Cuba Información. Julio César Guanche, historiador, jurista, politólogo cubano, es autor de numerosos ensayos sobre el destino de la Revolución Cubana. El continente de lo posible, un examen sobre la condición revolucionaria. Es uno de sus últimos títulos, también, en el borde de todo, el hoy y el mañana de la Revolución Cubana. Bueno, pues estamos aquí en su casa, en su domicilio, Julio César. Hola. Gracias por recibirnos aquí. A ustedes también, por venir. Bueno, temas centrales de tus textos, sobre todo los últimos textos, son la participación democrática, la toma democrática de decisiones en Cuba, en la sociedad cubana. Desde tu punto de vista, Cuba camina en este sentido, en el rumbo acertado. En estos textos que mencionas, yo trato de buscar las raíces de las formas de participación de la sociedad cubana de hoy, en procesos que generó la propia Revolución, que involucró a grandes masas de ciudadanía, de población, que antes estaban excluidas, o si no excluidas, menos preteridas de la política. Y, de hecho, el gran componente democrático de la Revolución Cubana en los 60 fue, sobre todo, hacer acceder al mundo de la política a enormes masas y sectores de la sociedad que no tenían voz pública o voz política. Esa incorporación, esa integración al ámbito de la política, me parece uno de los principales contenidos de dimensiones democráticas, el proceso que surgió en el 59. Para entender hoy qué perfil tiene la participación, hacia dónde marcha y las insuficiencias que tiene el proceso también, es imprescindible, me parece, considerar que cualquier limitación que podamos observar parte de un punto que también en sí mismo es un gran triunfo concedido, que es el enorme nivel educacional, el enorme nivel de información con que cuenta la ciudadanía cubana, que, precisamente por esa formación, por esa integración social que tiene, reclama niveles de participación mucho más elevados que lo que la misma sociedad cubana años atrás podía haber reclamado. Es un efecto, no sé, coherente con el nivel de desarrollo social que se ha tenido y que impacta políticamente con este tipo de consecuencias, que se genera un nivel de expectativas mucho más grande y un nivel de demandas de participación mucho más grande. El mecanismo, y eso quizás también lo hablaremos en otro momento de la entrevista, pero el mecanismo que se ha utilizado mucho en Cuba y lo hace también democrático respecto a otros muchos lugares, es el mecanismo de someter a consulta popular los procesos de toma de decisiones que se vayan, sobre todo procesos paradigmáticos como el caso del último Congreso, que se somete a discusión de la ciudadanía. El último Congreso del Partido Comunista de Cuba. El Congreso del Partido Comunista de Cuba, claro, el sexto Congreso. Y ahora mismo que se ha sometido a discusión también el documento base a la Conferencia Nacional del Partido, que será en enero del próximo año 2012. Visto así, obviamente hay un curso que habilita la participación, que reclama participación y que supone realmente participación. El proceso, yo no diría que no va a ser otra dirección, que sea esta, reclamarla. Lo que va a ser que hay que ver hasta qué punto la forma en que se convoca y la forma en que se organiza es la más eficaz para participar políticamente. Y es donde quizás haya por opiniones mucho más disímiles, incluso también pueden ser contradictorias o dicotómicas. Lo que me parece que tiene este mecanismo de consulta que sin duda debería resultar en algo que es lo fundamental, que es socializar la agenda de cambio. O sea, visibilizar en conjunto cuáles son los problemas que tenemos y en el mismo conjunto aportar soluciones, de modo que podamos tener capacidad como ciudadanos de diagnosticar problemas y de pensar el perfil de las soluciones. La limitación que creo que tiene este tipo de proceso es que se convoca a opinar en ese momento de la consulta, en un momento realmente alta la participación, pero que después, como no se controla desde el público, desde la ciudadanía, la cronología, el calendario de las decisiones, el perfil de las decisiones, la escala de las decisiones, el espacio físico en que se tomarán, realmente quedan fuera de imagen de la posibilidad o de esa toma de decisiones un conjunto de etapas, si quieres ese proceso que queda afuera, hacen que el proceso no quede completamente en manos de la ciudadanía. Digamos que hay un muy alto índice de propuestas, pero que tú no tienes otro tipo de participación sobre cuál es la decisión más adecuada, en qué tiempo se va a tomar. Tampoco tienes demasiada participación en cómo se controla, muy importante me parece también cómo se controla la decisión, incluso también la evaluación de esa decisión. Yo creo que extender la capacidad de participación decisoria en todas las etapas de este proceso redundaría en un tipo de participación mucho más eficaz y mucho más capacitada para dirigirse hacia lo que te digo, que para mí el objetivo es socializar la agenda de cambio. La agenda de cambio es porque realmente en Cuba se están dando cambios hace mucho tiempo, se están dando cambios hoy y se darán más mañana, pero para que sean tomados con más consenso, con más capacidad de ser aceptados por la sociedad y también de ser imaginados por la propia sociedad, es cuando deberían ser mucho más socializadas como agenda. Entonces, resumen, sí creo que hay una convocatoria a hacerlo, pero es una convocatoria que debería pensarse en su estructura misma y no es un problema que se convoca. Aquí en Cuba se usa mucho la idea de que el diseño de la práctica participativa es correcto, está bueno, es muy participativo, pero la práctica a veces tiene sus desviaciones. A mí me parece que hay que pensar sobre el propio diseño y hay que buscar muy otros mecanismos por los cuales la ciudadanía participe, de modo directo o de modo indirecto, pero que no sean solo reducidos a la consulta. ¿Cuáles podrían ser algunos? Hay que dinamizar muchos mecanismos de participación directa. Yo, por ser jurista, como decías, he trabajado algunos que tienen que ver, por ejemplo, con los que están reconocidos por la propia Constitución. La Constitución Constitución establece una dinámica de relación entre la participación directa y la participación indirecta, que es la representación política, que supuestamente debería, al ser una dinámica, no fue a obrecer demasiado una respecto a la otra para no convertirse en una democracia eminentemente participativa, pero tampoco en una eminentemente representativa, sino buscar mecanismos de composición entre un mecanismo y otro. Sin embargo, los que realmente se utilizan y se utilizan a diario, se utilizan permanentemente, son los mecanismos, o los que más se utilizan, son los mecanismos de representación política en lugar de los mecanismos de participación directa, que es la Constitución establece, por ejemplo, la participación de la ciudadanía en referendos y previsitos, práctica nunca usada, desde 76 para acá, la participación de la ciudadanía en mecanismos de iniciativa legislativa popular, que tampoco se utiliza desde 76 para acá. Entonces, cuando ves que los mecanismos que la propia Constitución establece no se utilizan, lo que resulta en la práctica es una sobredimensión de las prácticas representativas, son las participativas directas en el modelo. Y me parece que deberían potenciarse mucho más los mecanismos directos, como algunos creo que te menciono, que también se pueden expresar, estos son mecanismos puramente institucionales, pero otra manera de participar es ampliar mucho, mucho el campo de la esfera pública, el campo de la opinión pública, el campo de la formulación de alternativas que surgen desde la propia sociedad civil, desde la ciudadanía, y que tengan capacidad de impacto en la toma de decisiones estatales. Yo le llamo a eso poder participar colectivamente de la construcción de la voluntad estatal, de la construcción de la voluntad pública, en este caso la voluntad que rige el país. Y ahí es donde entraría la necesidad de una esfera pública ampliada con mucho más mecanismo de no solo agregar demandas, que también es imprescindible, sino incluso de formular alternativas, de pensar los problemas como canales que tienen la sociedad hacia sí misma y la sociedad hacia el Estado. No necesariamente un diálogo entre ciudadanos que le otorgan o proponen o informan sus necesidades al Estado y el Estado toma decisiones como Estado únicamente. Esto habla de una politización de lo social mucho más amplia, que el Estado se considere un Estado mucho más ampliado, que toma decisiones en muchos más espacios. Habla de diversificar el criterio de autoridad, que en Cuba siempre ha sido mucho, o sea, considerado mucho el Estado como el único criterio de autoridad. Me parece que diversificar eso, establecer que en lo social puede haber otros criterios de autoridad que compartan esa autoridad con el Estado, el Estado seguirá siendo, como es obvio y lógico, y porque es representativo, y porque es electo, y porque es electo democráticamente tendría que ser obviamente el principal mecanismo político de toma de decisiones, pero ampliar la participación de toma de decisiones estatales y ampliar el entorno en el cual la sociedad se comunica con ese Estado, crea otros mecanismos, una esfera pública ampliada y controla las decisiones de los Estados, lo que yo creo que vendría a ser o redundar en definitiva en una ampliación de mecanismos de participación. En el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en el mes de abril, se apuesta por la línea de la descentralización empresarial, sobre todo, y administrativa. Nos dices en uno de tus textos que esta descentralización, sin embargo, no toca a valores necesarios, como puede ser la autoorganización social. Lo que sí digo en ese trabajo que mencionas es que considero que es un enfoque muy económico, incluso también puede ser economicista de la descentralización, que habla de la descentralización únicamente en el campo empresarial, en el campo económico, pero desvincula ese análisis de la descentralización de cómo funcionan otras dinámicas sociales cuando se empieza a descentralizar. La biología y la cultura son parte de ellas también. Entonces, lo que estoy reclamando con eso es que me parece que es remando la utilidad de una descentralización también política, que desestatice el Estado para otorgarle poder a la sociedad, para volverle poder a la sociedad y para generar poder desde la sociedad. Y es por eso que creo que una descentralización que se ubique estrictamente en términos económicos no alcanza a considerar la descentralización como un principio general de ejercicio de poder, en el cual las organizaciones de masas tengan un peso mucho más dinámico, con autonomía funcional, con una representación de cara directa a sus bases, en el cual entonces el diseño cubano que se pensó en su momento en el 76, 1976, cuando se apruebe la constitución vigente en Cuba, que era un sistema de tipo, el Estado como línea, como recurso principal, pero las organizaciones de masas y sociales para representar mucho más allá del Estado la gran gama de intereses sociales, es lo que me parece que tendría que ser profundamente o directamente desarrollado como mecanismo de lo que te decía ahorita, de que debe ser una sociedad que tenga muchos más canales de comunicación consigo misma y con la toma de decisiones estatales que es la que hoy existe. Y es por eso que tendría que, esta descentralización, abarcar el espacio territorial cubano, habría que hablar mucho del peso o del rol que tendrán los municipios en Cuba, hay allá bastante de eso, o por lo menos hay una línea de desarrollo hacia eso, después el Congreso, el sexto Congreso para acá, pero ahora que avanzan mucho, la descentralización, aún cuando fue la fuerza económica plantea muchos problemas, muchos desafíos que no siempre están muy visibles y yo creo que hay que establecer también un consenso sobre qué se va a descentralizar, qué obligaciones conserva el Estado en esa descentralización, qué colchón social va a tener las medidas de descentralización, porque todo esto, cuando ha habido políticas tan descentralizadas como las que ha habido en Cuba, parecería, o un poco ingenuamente, que cualquier política de descentralización ayuda a mejorar procesos, pero eso realmente puede mejorar, pero también puede empeorar. Y ese empeoramiento vendría por la falta de cobertura social a muchas de estas medidas que por ser descentralizadas caen en manos ahora de otros actores que pueden ser estatales o no, porque todavía no se habla de privatizar ningún tipo de servicios grandes de los asegurados tradicionalmente por la revolución, pero sin duda lo que estamos mencionando de cómo va a cambiar la estructura del empleo, por ejemplo en Cuba, con una gran cantidad de población pasando al llamado empleo informal, contra propismo, le llamamos en Cuba, sin duda va a generar un tipo de relación con el Estado distinta, de la política social, le plantearía retos distintos de la política social y es donde yo creo que habría que tener mucho más definición sobre cuáles son los contenidos sociales de esa protección también. Y decirle la descentralización territorial, pero desde el punto de vista político es lo que decía al principio, de cuál es, cómo se imagina el Estado cubano hoy hace sí mismo un proceso de descentralización, que no se entreza solo a Colombia, sino se descentraliza a las esferas propias de poder también. Y una descentralización de poder yo lo considero como socialización de poder. O sea, ¿quién se cede poder hacer un mercado, una descentralización tipo capitalista, tipo mercantil, orientada a un mercado, o se cede poder y se socializa poder hacer la sociedad, es lo que yo creo que sería nuestro rumbo. Bueno, apuntas también que la descentralización empresarial debería potenciar palancas todavía un poco tibias en el modelo socialista cubano, como es el control obrero e incluso el control ciudadano sobre dichas empresas estatales, socialistas. Sí, porque la descentralización para mí debería ir conectada con qué tipo de economía política estamos construyendo, ¿no? ¿Qué tipo de interacción económica se construye si pasa únicamente por el mercado y si se centraliza para que pase por el mercado o se construyen espacios de interacción económica que necesariamente no pasan por el mercado y se construyen tipos de economía política popular, de economía solidaria, de tantos tipos de paradigmas de práctica económica, no ya solo teórico que están en la lógica de subvertir la lógica de la primacía del capital, la primacía de la pura lógica mercantil sobre la economía. Yo creo que ahí sí hay menos visibilidad también de qué tipo de economía queremos manejar. Hay muy poco desarrollo, sobre todo el gran paradigma, si quieres, de la economía política popular, como te digo ahora. ahí entra por ejemplo el momento de las cooperativas, todo el momento asociativo de la economía que tienen muy poco desarrollo. Las cooperativas en Cuba han existido básicamente en la agricultura, con menor escala en la pesca, pero no se han extendido más allá de ello. Y le falta entonces en ese concepto todo el gran campo del control de la actuación pública. Es un gran problema no solo de ahora, es un problema yo creo que más antiguo. El concepto que se tenía del Estado Socialista en los años 70 en Cuba, creo que estaba muy mediado en mi opinión, por el concepto que venía de la Unión Soviética también, de que un Estado Socialista llamado a todo el pueblo, que por definición solo podía ser el bien. Y como solo podía ser el bien, no había que habilitar demasiados mecanismos o recursos para controlarlo, porque en su naturaleza estaba inscrito que únicamente podía causar el bien a la ciudadanía. Eso hablaba de los derechos del poder, pero hablaba mucho menos de derechos ante el poder, de los derechos del ciudadano mismo frente al poder. Yo creo que delimitar esos campos hoy es muy útil también. O sea, cuál es el campo específico de lo estatal, el campo específico de lo social, el campo específico de la ciudadanía, el campo específico de lo público. Son discusiones que creo que debemos tener nuevamente en Cuba. Aquí en Cuba hay muy poca distinción o incluso hay una indistinción entre lo público y lo estatal que me parece que es útil recuperar. Y ahí entonces entra el campo grande de cómo tenemos más mecanismos para exigir transparencia de la actuación pública y exigir control sobre lo que se hace. Un control efectivo significa que haya capacidades de información para poder juzgar decisiones, evaluar decisiones, para mover y revocar funcionarios, para poder establecer alternativas de decisión. Y yo creo que eso es por lo cual decía que estos mecanismos de descentralización reclaman aún más que antes mecanismos de control sobre las decisiones, mecanismos de control público. Uno de tus últimos libros, el último si no me equivoco es En el borde de todo, el hoy y el mañana de la revolución cubana. Bueno, preséntanoslo un poquito. Ese libro, a diferencia de otro que mencionaste, este último es un volumen que recoge entrevistas a muchas personas que viven en Cuba, todos viven en Cuba, de distintos perfiles políticos y profesionales y surge y que te voy a hacer la historia de breve porque realmente me parece interesante. Surge a partir del discurso que dio Fidel en el año 2005 en la Universidad de La Habana donde habló por primera vez en público y dándole esa dimensión que la revolución podía ser derrotada por los errores de los propios revolucionarios. Realmente no es primera vez, ya en los 60 hay una línea de discusión sobre la corrupción en Cuba que también ya en los 60 se empezó a discutir con otra escala distinta a la de ahora pero que ha sido una línea de análisis muy permanente en el proceso revolucionario de crítica a sí mismo y de crítica por ejemplo contra la corrupción que son los principales peligros señalados por Fidel en el 2005. Lo que sucede y lo digo porque me parece un problema más general no solo con esto que estoy diciendo es que tuvo muy poca discusión en mi opinión en Cuba cuando fue muy discutido por la intelectualidad de la izquierda internacional que acompaña el proceso cubano y precisamente por esa contratación fue que un grupo de personas dijimos sería necesario y prudente e importante dar una voz cubana que viviendo en Cuba opinemos sobre esto y pensemos sobre esto porque pensamos que los problemas en Cuba primero no compartimos yo no comparto la idea de que para opinar sobre Cuba hay que ser cubano obviamente eso algunos lo dicen y es un poco concesivo no solo los cubanos pueden entender lo que hay o somos más legitimados por vivir aquí eso deslegitima a mucha gente incluso de la solidaridad misma con Cuba o cualquiera de otro tipo de personas que tienen que hacerlo y tienen todo el derecho a opinarlo incluso con un concepto que me parece más fuerte que es que Cuba es demasiado importante para América Latina y para el mundo como para no opinar sobre ella para opinar con el criterio que se tenga sobre ella y lo mismo con Cuba sucede que y esto es otro de los conceptos que hemos arrastrado durante mucho tiempo y me parece que hay que desterrarlo por completo es que hacer crítica interna del proceso es darle armas al enemigo te lo digo así porque realmente ha sido décadas de manejo de ese concepto y que cualquier cosa que hagamos que debilite la unidad nacional la unidad sin fisuras que se considera como una de las principales fortalezas del proceso pero yo creo que la fortaleza viene por otro lugar creo que viene por ventilar nuestros problemas al público por pensar y críticamente lo que somos y lo que hacemos y ese es el origen del libro y el origen de muchas otras cosas que hacemos los que vivimos en Cuba y tenemos esta opción socialista ahí entonces verán en el libro aparece una reflexión sobre la economía sobre la política fue un momento también que coincidió con la enfermedad de Fidel y el traspaso de funciones de Fidel a Raúl y el sentido de eso o sea pensar el momento cubano de ese cambio tan importante de Fidel después de 40 años de liderazgo indiscutido que sería de Cuba ha pasado algunos años ya ya tiene casi 5 años de gobierno 5 años y todavía el libro tiene vigencia porque son los temas los que pensamos que no se pondrán obsoletos de aquí un tiempo que son los problemas estos que estamos mencionando o sea cómo organizar la economía cómo organizar el poder cómo redistribuir poder que es para mí un tema que me obsesiona porque también la democracia tiene que ver con la redistribución permanente de poder en la sociedad y el socialismo tiene todo que ver con la democracia si redistribuye permanente poder y entonces se opone a monopolios específicos de poder que la burocracia es uno de los que monopoliza poder y hoy en Cuba entonces es uno de los grandes enemigos el proceso de cambio se presenta a la burocracia a mí me parece que hay que ser también analítico con qué entendemos con burocracia Juan Valdés ya hago aquí porque está aquí tiene la idea y yo la comparto completamente de que la burocracia no es solo una capa de funcionarios o de funcionariado sino que es un estado en el cual no se tiene control sobre las decisiones públicas es un estado de autonomía o autonomización de lo político que proviene de esa parte de control sobre las decisiones estatales y es donde yo creo que realmente aparece la burocracia y esa burocracia es realmente ahora pero también lo fue antes y lo será en el futuro un obstáculo para la democratización del proceso cubano y ya no solo por un proceso de cambio específico sino para algo que es más importante que es como vamos a vivir de un modo más liberado y más justo también que para mí es lo que trata la democracia de la relación recíproca entre libertad y justicia y entonces ese libro para no hablar de contenido sino de la política un poco que hizo que el libro sugiera la estrategia del libro tiene que ver con esto de que nuestra fortaleza está en airear los debates públicos de que los problemas que son del público pertenecen al público y tienen que ser discutidos por el público y otro concepto es que del tema de la agresión norteamericana hacia Cuba y del que nos hace más fuertes o más débiles yo creo que Cuba se ha ido muy exitosa de todo tipo de amenazas de agresión incluso de agresiones directas de los Estados Unidos hacia Cuba pero también a mí me gusta pensar los costos de cada política específica que se arma para enfrentar la resistencia o sea hay resistencias que pueden ser más o menos eficaces en largo plazo aunque todas puedan obtener el mismo resultado específico todas pueden haber sido exitosas concretamente frente a la agresión imperialista pero en términos de formación de valores revolucionarios y democráticos en términos de formación de socialización de valores también liberadores pueden ser unas más o menos exitosas digo que para mí la principal clave la principal clave de la fortaleza estaría en ampliar empoderar la ciudadanía cubana hacerla firme en sus intereses en qué está defendiendo y no solo tener una comprensión militar de la defensa sino tener una comprensión de que estamos defendiendo un país en el cual tenemos muchos intereses buscados que nos involucra a todos que nos involucra a todas las esferras de nuestra vida y que el principal interés que tenemos que defender es una vida liberada democrática que hemos conseguido y en la cual realmente nos va todo entonces cuando lo pensamos de esta manera seguimos ante el mismo problema seguimos ante la misma necesidad de resistencia pero quizás estemos modificando un poco que no estamos hablando de un único enemigo que se le ataca vía militar o vía otro sino que estamos quizás con esto tratando de alertar otro peligro que es el de una restauración solapada del capitalismo en Cuba por la vida de los valores capitalistas que se introducen en la sociedad cubana para la cual la resistencia no puede ser la clásica resistencia militar de trincheras y ese tipo de resistencia sino una resistencia tiene que ser puramente ideológica formación de valores que se tienen que vivir en la práctica no es tampoco un criterio de formación de valores en la cual hay un estudiante sentado en un aula y recibe una ética cívica de ese modo sino que tiene que estar viviéndolo de esa manera tiene que haber comprendido la importancia de vivir de esa manera y ser un convencido de vivir de esa manera cuando logran hacer eso yo creo que se obtiene una sociedad una ciudadanía tan empoderada que es inderrotable y es verdaderamente invulnerable ante cualquier tipo de enemigo porque yo creo que el enemigo de Cuba no es el solo el imperialismo norteamericano sino que es el capitalismo y si es el capitalismo tendríamos que identificar todas las fuentes donde se genera capitalismo y ahí tenemos muchas más discusiones porque en Cuba yo creo que hay mucha menos claridad que antes sobre qué significa el capitalismo cuáles son las secuelas del capitalismo incluso cómo se gesta el capitalismo que muchas veces ni siquiera se identifica una práctica capitalista en formación que las hay en Cuba y van muchas y ese tipo de reflexión a mí me parece realmente muy importante porque si hay un enemigo de la democracia para mí es puramente la estructura capitalista de producción y es donde tendríamos que desarrollar muchos más valores para responder democráticamente a esos desafíos yo creo que la lealtad que necesitamos en Cuba los que vivimos en Cuba es una lealtad crítica por definición y una lealtad que comprenda que somos un país que comparte problemas con otros países del mundo de modo muy similar que no creo que seamos ya hace bastante tiempo ni un faro ni un ejemplo impoluto a seguir tenemos muchísimos problemas causados muchos por nosotros mismos y por las insuficiencias de nuestro proceso pero que también hay muchas personas que tenemos esta fe en Cuba y que luchamos en Cuba y que vivimos en Cuba y que no exigimos otro respeto que nosotros mismos nos merezcamos y el respeto entonces también significa que necesariamente no hay que admirarnos que una gente admira a Cuba y con respeto pero yo creo que aunque no reclama admiración sí merece respeto nuestra nuestra lucha el espacio que sostenemos en Cuba que es muy complejo mucha gente piensa que si uno se marxista mucha gente que no tiene esta vinculación con Cuba que no sabe cómo funcionan las cosas acá piensa que tener una afiliación marxista socialista uno habla específicamente por el gobierno cubano y no sabe las diferencias también de opinión que existen dentro de Cuba Cuba es un país muy diverso la verdad y entonces yo creo que apreciar y ser capaz tener la honestidad de apreciar las diferencias que existen dentro del país también nos ayuda a los de adentro pero también yo creo que ayuda a enaltecer también la mirada del que miras de afuera no somos una una isla encerrada en sí misma ni somos a veces una isla a veces me da la impresión de que nos vienen como si fuéramos un planeta que es una galaxia en sí misma que nuestros problemas son únicos en el mundo que somos animales laboratorios y esta vocación numantina que alguna gente dice que tenemos realmente mi vocación es otra mi vocación es ser feliz afirmarme mi vida con Cuba con mis hijos con la gente que nos rodea con el país que es Cuba con un país que se ha construido durante mucho tiempo con una vocación realmente muy respetuosa del ser humano también y yo creo que esas son mis convicciones hacia la gente hacia la gente no solo hacia hacia ideas hacia un sistema político en concreto el sistema político hay que discutirlo siempre hay que criticarlo siempre no tengo ningún problema con eso se hace en Cuba y no es un problema hacerlo en Cuba y hay que estar cada vez más abierto a entender que hay críticas dentro de Cuba que es también socialista que también machista y que también es revolucionaria y que también es Gracias por ver el video